De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos firmes, firmes en la fe Estamos firmes porque estamos construidos Mi vida está construida sobre esa roca que es Cristo mío Así que vengan las tempestades, los tsunamis, los terremotos Vengan las enfermedades, vengan los odios, vengan las guerras Firmes en el Señor Firmes en Él En esa alegría esperanzadora Porque sabemos que esto tan terrible que está pasando Va a tener su fin Porque Jesús lo venció Así que firme, bueno Y hoy día viene especial para nosotros los católicos Celebramos una fiesta de nuestra mamita virgen Celebramos el día de la Asunción Cuando el hijo viene a buscar a su mamita Por ahí ustedes si tienen la posibilidad de Escuchar y ver en el canal católico Uno le dice de la madre angélica que en paz descanse Y pongan, o si no en Youtube Pongan Rosario de los niños Y van a ver que el Rosario de los niños son menos Ave María Pero los misterios están explicados con acciones Con bonitos, con la vida misma Y cuando muestran la Asunción Muestran a la mamita virgen que está durmiendo Y que están todos los apóstoles al lado de ella Y en eso aparece Jesús Y que se sienta al lado de la mamita La toma así en bracito su cabecita Y después se ve que los apóstoles están mirando al cielo Y ya la mamita no está Entonces muestran que Jesús vino a buscarla Esa persona que tuvo a Dios mismo No podía pasar por la corrupción Es un dogma de fe Nadie lo puede demostrar Pero si creemos que la mamita no pasó Por el cementerio La posición que nos vamos a poder Todos nuestros cuerpos Ya y vamos a resucitar el último día Cuando el Señor nos venga a buscar Cuando ya sea el final de los tiempos a gozar Pero a la mamita por ahí no pasó Entonces hoy día celebramos Ya y recordamos ese día maravilloso Que ella tuvo ahí Dijo sí un día Y vamos a ver ese sí En la lectura vamos a dejar un poquito A Colosencia, a Pablito Y a Filipencia a un ladito Y vamos a ver Qué nos habla Lucas En lo primero Celebramos la Anunciación Y ahora celebramos la Asunción Y mira lo que dice acá La palabra del Señor El ángel entró donde estaba María Y le dijo Dios te salve Llena de gracia El Señor está contigo El ángel le dijo No temas María Pues Dios te ha concedido su favor Concedirás y darás a luz un hijo Al que pondrás por nombre Jesús María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no tengo relación con un hombre El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con sus hombres A lo que María dijo Aquí está la esclava del Señor Que me suceda como tú dices Palabras He aquí la esclava del Señor Que se haga según lo que tú has dicho Y en ese minuto hermanos queridos Jesús engendra Jesús viene En ese sí de María Que con tanto amor y respeto Le pregunta Y ella desde ese día Que mantuvo a ese sí Hasta cuando lo vino Oscar Estuvo al lado de Jesús Nunca claudicó Cuando Jesús se fue Ella siguió al lado de los apóstoles Acompañándolo Entonces Pidámosle hoy día Pidámosle a la mamita virgen Que ella está gozando Con su hijo eternamente En el cielo Pidámosle que Así como ella se mantuvo fiel Desde el primer día Que dijo sí A pesar de todo Nos ayude Para que nosotros también Seamos consecuentes Y ese sí que le hemos dicho A su hijo Lo mantengamos fiel Hasta el final Así que digámosle mamita virgen Cúbrenos con tu manto Para que nada ni nadie Nos aparte del camino Que hemos seguido Al lado del Señor En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino, hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice